Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Andas bien? Bien, Negrito, todo en orden. Te estoy buscando, sé que ya me dijeron que estás, que ya estás en vivo. Sí, estamos saliendo por YouTube y por Facebook tuyo, por Facebook mío, creo que también por YouTube tuyo, no sé, todavía no estamos en el canal de Abel, en breve vamos a salir por tu canal también, por Twitter y por Instagram, y bueno, como dijo la señora, mira, al final no hay ningún lugar por donde lo estés saliendo, doctor. Así que lo más bien, Negrito. Bueno, Pedro, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, nosotros estamos, vamos a ver si hoy culminamos, hoy o la semana que viene, un pequeño ciclo que hicimos sobre Alzheimer, viste que el martes pasado, que al final fue el miércoles pasado, hablamos de Alzheimer, y el otro martes también habíamos hablado de Alzheimer. Hoy vamos a concentrarnos más que nada en los primeros síntomas, los primeros síntomas para que alguien pueda eventualmente darse cuenta, y también tengo reservadito acá un papelito que es una belleza, de un grupo de neurólogos de Loma Linda, Loma Linda es una parte de California, que han desarrollado un método para lidiar cuando el Alzheimer se está instalando. Algunos cambios en el estilo de vida, algunas cuestiones interesantes, pero hoy primero, antes del tratamiento, primero el diagnóstico, ¿verdad? Recordemos que invitamos con mucho gusto a las personas que están siguiendo este ciclo a ver el programa número uno de Alzheimer, que fue la semana pasada, no la otra, y el programa número dos. Este vendría a ser el tercer programa que estamos haciendo sobre Alzheimer. Recordemos que en el primero hablamos sobre las pautas de prevención, para que no te vaya a venir el mal Alzheimer o ninguna demencia, de la revista The Lancet. Recordemos que la revista The Lancet es una de las mejores revistas médicas del mundo, junto con la New England Journal of Medicine, que es la de Harvard, y otras como la British Journal of Medicine, que también es de Inglaterra, ¿verdad? Así que hoy, más que nada, nos vamos a dedicar a algunas... para hacer bien esquemático y ayudar a que la gente entiende y quede claro, 10 señales que pueden estarte indicando que eventualmente está comenzando la enfermedad. También, para que uno no se asuste, porque sabemos que en la audiencia musicalísima hay gente de todas las edades, desde gente muy jovencita hasta gente muy muy grande, porque después yo los recibo en el consultorio y he visto que hay gente muy grande, de 80, hay gente de nuestra edad, 50 y pico, 60, por ahí, y también hay gente más joven. Los más interesados, por supuesto, van a ser los más veteranos en este tema, ¿verdad? Pero para que nadie se termine asustando, vamos a decir los primeros síntomas y la diferencia que hay entre los primeros síntomas de Alzheimer con algunas cosas que son normales en el envejecimiento saludable. Todo el mundo sabe que cuando son más viejos, son más sabios. Si estás en Alzheimer, pues bueno, porque cuanto más viejo, más experiencia. Y la sabiduría viene con la experiencia. Pero también todos saben que es más difícil de repente aprender cosas. Un chiquitito, bien chiquitito, aprende muchísimo porque tiene la capacidad de hacer millones de sinapsis por segundo. Una sinapsis es la conexión de una neurona con otra. Y aprender cosas es hacer conexiones entre muchas neuronas. Para recordar un poquitito, nuestro cerebro, y acá tengo un cerebrito de plástico que lo uso siempre en forma didáctica, un cerebro humano está constituido aproximadamente por entre más o menos 100.000 millones de neuronas. Ustedes han escuchado esa cifra, ¿no? 100.000 millones de neuronas. Cada neurona se comunica con otras neuronas, ¿verdad? Cada neurona se comunica con 500 a 15.000 neuronas al mismo tiempo. Ustedes se dan cuenta de lo maravilloso que es un cerebro humano, ¿no? A veces, la otra vez decía que por qué cuando uno está más veterano te cuesta más encontrar una información. Y por qué ese cerebro tiene mucha información acumulada, ¿no? Y fíjate que no es lo mismo el cerebro de un niño de 10 años, que tiene 10 años de vida acumulada, que la abuela de mi hijo que tiene 98. O sea, tiene información acumulada a la cabecita de quien era mi suegra, que es la abuela de mi hijo, de 98 años, ¿verdad? O sea, tiene 10 veces más información acumulada que la de un niño de 10 años. Entonces, lógicamente, María Eugenia se llama esta señora, que es química farmacéutica. Entonces, como es química y ella estudió universidad en aquellas épocas, que no dejaba mucho que las mujeres fueran a la universidad, pero llegó a la que era rebelde y estudió, ella, a pesar de tener casi 100 años, mantiene bastante, bastante lucidez. Y cuando quiere recordar algo, le cuesta un poco más. Lo cual, eso es normal. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un símil con un computador. Si un computador está nuevo, y bueno, está nuevo con la memoria vacía, y anda como taponazo. Ahora, si vos pasas varios años y vos tenés muchos archivos, archivos, archivos guardados en ese computador, y ese disco duro está lleno, y tenés que llamar al técnico y te dice, mirá, dice, vos sabés, a mí me pasó con el teléfono, que es el iPhone que estoy usando para comunicarme ahora, es una computadora en miniatura. Y estaba lento y se trancaba, y hablando con gente que sabe más que yo de estos temas, me dice, no estará la memoria muy llena, y me dice, fíjate. Y dice, no, mirá, tenés casi el 90 y pico por ciento ocupado con fotos y videos. Entonces, leo que es nuestro buen máster, el especialista en estos temas acá en la fundación, él me copió todas las fotografías y todos los videos a una computadora portátil que yo compré, y ahora el teléfono anda mucho más rápido, ¿verdad? Así que, en cierta forma, yo quiero dar síntomas, pero nadie, no quiero asustar a nadie, ni generar ningún drama, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de los primeros síntomas, y cómo hacer para saber lo que es síntoma de Alzheimer, u otras demencias, y lo que es, en realidad, normal del envejecimiento, ¿verdad? De un envejecimiento absolutamente normal y saludable, que existe también, por supuesto, ¿verdad? Lo primero que quería decir, que por eso era tan tan importante los programas anteriores que hablaban más que nada de la prevención, es que cuando a alguien le viene Alzheimer, por ejemplo, dice, ah, dice, vos sabés que fue a aparecer aquella gripe, y a partir de esa gripe él quedó mal de la memoria, y quedó con esta enfermedad perra que nos tiene locos a todos, a él, es un horror, y en realidad las lesiones que en el Alzheimer ya estaban en el cerebro, y él estaba funcionando como una reserva funcional, como que la gripe esa fue la gota que derramó el vaso, digamos, ¿verdad? También a veces sucede que dice, no, dice, él estaba bien, de ánimo, de memoria, hasta que se enteró del disgusto de que la nieta de 15 quedó embarazada, y bueno, para el abuelito, que la nieta de 15, bueno, para la de 15, para el noviecito, si tiene 15, para el padre, para todo, es una situación compleja, ¿verdad? Porque lo ideal es que, bueno, que estudien, que sean novias, que consigan trabajo, que se autosostengan y después traigan hijos al mundo, ¿no? Pero a veces la naturaleza tiene sus trampitas y aparece en esa situación, y dice, fue aquel disgusto y le vino el Alzheimer, no, no fue por aquel disgusto, fue por, bueno, porque comió grasa la vida entera, porque no hizo ejercicio nunca, porque solo hizo primaria, recordemos que cada año de estudios protege, ¿se acuerdan que habíamos hablado que el que hizo escuela y secundaria completo está más protegido que el que solo hizo escuela? Y el que hizo escuela está más protegido que un analfabeto? Y el que hizo años de facultad está más protegido que el otro? ¿Por qué? Porque estudiar es hacer conexiones entre las neuronas y ahí tenés buena memoria, y el Alzheimer y las demencias es lo contrario, es hacer desconexiones. Una vez un paciente me dice, y doctor, ¿qué puedo hacer además de estudiar, que yo estudié mucho y sigo leyendo y sigo haciendo crucigramas y sigo haciendo cosas para que trabaje mi cerebro, ¿qué más puedo hacer para generar conexiones nuevas? Y digo, bueno, lo más fácil y lo más eficiente es el ejercicio físico, por eso siempre estamos jorobando, y al final uno parece que está loco porque siempre terminamos con el ejercicio físico, pero efectivamente el ejercicio físico crea nuevas neuronas, antes del año 2000 no creíamos en la neurogénesis, pensábamos que las neuronas no se reproducían, hoy día se sabe que sí se reproducen, o sea que se crean nuevas neuronas, el ejercicio físico es un potente estimulante para eso y además de hacer nuevas conexiones, perdón, el ejercicio físico además de generar nuevas neuronas genera nuevas conexiones y bueno, y ejercicio físico, cualquiera sí, cualquiera sirve, caminar, pero habíamos recordado y capaz que le pedimos a Leo si lo tiene medio a mano, el video de los abuelitos bailando rock and roll, ¿lo tenés por ahí Leo? porque nosotros, yo me encantó, hay un par de abuelitos ahí de edad muy avanzada, muy avanzada, que ellos están participando ahí de un concurso de rock and roll y realmente los que están solo escuchando la radio no lo van a poder ver, pero vayan, hablen con el nieto, que se metan en la página Abel Duarte musicalísimo o en la de Fundación Casabajones y van a ver ahí el video entero que dura como cuatro o cinco minutos los abuelitos bailando rock and roll con una perfección que yo creo que bailaban desde los quince y nunca dejaron de bailar y por eso bailan también, porque realmente es impresionante y ya habíamos puesto en programas pasados el ejemplo de este doctor famoso argentino de la nutrición el doctor Alberto Corrillot que tiene muchos, muchos años y está impecable, flaquito, lúcido, totalmente saludable, con mucha memoria, sigue trabajando como médico, sigue haciendo televisión y él hace zapateo americano, ¿verdad? que es un tipo de gimnasia con música o sea un baile, o sea que bailar como involucra coordinar los movimientos con las neuronas que controlan la audición realmente genera muchas, muchas conexiones nuevas, ¿verdad? bueno, entonces, ¿cuáles son esas diez famosas señales que pueden anunciar que a uno le está por venir el Alzheimer? ahí Leo acaba de poner los abuelitos que se encuentran, los que están viendo por Facebook los están viendo y me imagino que estarán escuchando el sonido, yo estoy diciendo escuchar el sonido porque estoy con un monitor acá, pero la teleaudiencia de internet Leo está escuchando con sonido, ¿verdad? Leo me dice que sí y bueno, y ahí este, no sé, le grito, si vos estás viendo ahí este, con música después, ahí se lo estáis escuchando, andan volando los abuelos, la verdad que bailan que es una maravilla, yo le mostraba a una amiga y digo, mira estos abuelos cómo bailan, y ella decía la cadera, la cadera de la abuela, la cadera, la señora esta tiene mejor coordinación neuromuscular que muchas personas de 30 que no bailan ni hacen ejercicio nunca, ¿verdad? Realmente, este, una maravilla tener esa edad y poder bailar de esa forma con tanto swing, con tanta, este, combinación con la música que bueno, eso, eso es anti Alzheimer, eso es como una vacuna contra el Alzheimer, ¿ok? Así que cuando quieras leo levantar el video que lo vamos a colgar en la página, el video completo con los abuelitos bailando, lo vamos a colgar, si ya no lo colgó, capaz, en la página de Abel, que nosotros somos coeditores, gracias a Abel que nos ha permitido, y en la página de la fundación van a tener los dos abuelitos bailando rock and roll, les recomiendo que lo miren, baila muy bien y te da ganas de bailar rock and roll, porque la verdad que bailan muy bien los abuelos estos. Bueno, las 10 primeras, las señales que pueden anunciar Alzheimer u otras demencias, lo más conocido por todo el mundo, cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana, ¿verdad? Hijito me decía, papá, ¿no viste mi cédula? No, papá, pero no encuentro la cédula, dice, yo no sé dónde puse mi cédula, tengo que ir a cobrar la jubilación y no tengo la cédula, si no tengo la cédula no me pagan la jubilación, y a ver, vamos a revisar acá, papá, revisamos allá, no sé qué, bueno, está, la perdí, y papá, iba y sacaba otra cédula, ¿verdad? Y ahí iba y cobraba su jubilación. Así que, bueno, también hay gente de 15 que pierde la cédula, o sea que ahora si pierden la cédula no piensen que tienen Alzheimer, digo, el tema es que en papá era reiterativo, ¿no? Yo una vez que papá se internó para sacarle unas armas que él tenía guardadas, que eran de él, legalmente, con tenencia, con guía, con tenencia de armas, todo, pero era peligroso que alguien que estaba con este problemita estuviera armado. Entonces con mi hijo fuimos, revolvimos todos y empezamos, encontramos un revólver, encontramos otro, encontramos balas y encontramos como cinco cédulas, o sea, papá se olvidaba dónde había dejado la cédula y después sacaba otra y la perdía de vuelta y siempre la perdía en un, encontramos como cinco cédulas en un mismo mueble, ¿verdad? Bueno, eso no es un problema de memoria, eso ya es una enfermedad, ¿verdad? Eso ya es este, un problema de memoria vinculado a la demencia, ¿verdad? Entonces acá dicen los colegas de Loma Linda y de Londres, también dicen lo siguiente, dice, olvidar nombres o citas y recordarlos con posteridad, eso es absolutamente normal, un ejemplo, ah, esta película de Cowboy, pero yo vi cantidad de estas, pero este actor, sí, era el galán que suspiraban todas las muchachas de mi época, sí, las muchachas de mi época decían, qué churro, fijate, pero cómo se llamaba, lo tengo en la punta de la lengua, ¿cómo es? Bueno, ya me va a salir, espera un ratito, Rock Hudson, está, perfecto, Jules Brewer, el pelado, Bart Lancaster, bueno, perfecto, eso es normal, eso no es Alzheimer, eso es un olvido benigno del adulto mayor y es absolutamente normal, además, si funcionara bien el cerebro, que la persona deja de hacer la cuestión, deja de mirar la película o el artículo de televisión que haya mostrado el actor, y el cerebro queda buscando hasta que encuentra y ahí le sale ¡pum! Bert Lancaster, ¿está? Así que, olvidar ocasionalmente nombres, nombres o alguna cita, ¡ay, hoy tenía cardiólogo! Eso no es Alzheimer, eso es un olvido benigno del adulto mayor, es decir, no fue el cardiólogo, dice, ¡pah! Me acordé ahora, dice, no, ahora ya es tarde, eran las 4, son las 5, hoy tenía cardiólogo, qué tonto, no lo puse en la agenda, me voy a poner un papelito con un imán en la ladera, eso es normal, ¿verdad? Ahora, lo que pasaba con papá, no es normal que un señor tenga 6 cédulas, ¿verdad? Y que se olvide todo el tiempo de donde las va dejando, ¿verdad? Tanto es así que ahora, cuando falleció, somos 4 los hijos de papá y cada uno va a tener una cédula, ¿por qué? Porque yo las tenía todas y digo, Tomás, un recuerdo de papá y bueno, cada uno tiene una cédula, ¿verdad? Así que en ese sentido, yo quería hacer ese comentario, ¿verdad? Después, acá los colegas dicen, dificultad para planificar o resolver problemas, ¿verdad? Entonces, mi padre siempre fue, pongo el ejemplo de papá porque fue el paciente con este tema que yo tuve más cerca, mamá murió de lo mismo también, así que puedo poner ejemplos de papá o mamá. Claro, me acuerdo que mi padre, de origen muy muy humilde, siempre fue valiente, soñador y se llevaba el mundo por delante y si se proponía algo era gallego porfiado, gallego laburador y laburaba, laburaba, laburaba hasta que conseguía lo que él quería, ¿verdad? y me acuerdo y me acuerdo que cuando ya estaba a los ochenta, más o menos, él estaba con algunas dificultades para cosas banales, ¿no? Este, che, papá, por ejemplo, este, vamos a hacer un mate, sí, y de repente no había yerba. Mi padre tomó mate toda la vida, entonces, que se olvide de comprar yerba, alguien que toma mate no se olvida de comprar yerba, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí, a mí yo me empecé a preocupar, cuando empecé a ver esas señales, yo dije, bueno, se me viene la noche y así fue, a los ochenta se me vino la noche, a los ochenta de papá, este, y lo cuidé hasta los ochenta y ocho, ¿verdad? Así que, en ese sentido, dificultad para planificar o resolver problemas puede ser signo de que puede estar comenzando la enfermedad, aunque tengan en cuenta que, en realidad, este, a veces, este, uno tiene dificultades reales para resolver un problema, ¿no? Es que no pueda resolver cosas que siempre eran fáciles para él, ¿no? Entonces, acá, los colegas dicen lo siguiente, errores ocasionales con las cuentas o en el presupuesto, eso es normal, el envejecimiento normal, ¿está? Ay, me equivoqué, me calculé mal el presupuesto este mes, mirá, no tome en cuenta la cota de la heladera que compré, yo que sé, en tal lugar. Bueno, eso es normal. Ahora, una dificultad sustantiva para resolver un problema, o planificar algo que siempre había planificado perfectamente, eso ya es más sugestivo de que hay una enfermedad, ¿verdad? Envejecimiento normal, necesidad de ayuda para una tarea compleja o inusual, por ejemplo, papá con la informática, compró una computadora, sobre todo para mi hermanita que era chiquita y se quedaba en la casa de él para que la chiquita tuviera la computadora, que los chiquitines ahora, si no tienen computadora, no son ellos, y bueno, y yo le dije, papá, ya que hay una computadora, vamos a contratar a un profesor de informática que venguete de unas clases, así te informatizás, sos un adulto malo, mira que puedes leer los diarios gratis, ah, eso me gusta, leer el diario gratis me gusta porque ahorro plata, y él quiso aprender, y mi padre siempre aprendió todo, y vos sabés que con cosas muy, muy sencillas, porque las computadoras se intimidan porque tienen muchas teclas, entonces alguien que no sabe ve todas esas teclas y mismo a eso le pasaba hasta Abel, que tenía 50 y, nosotros con Abel hace 20 años, bueno, no sé, hace muchos años que nos conocemos, tenía, no sé, 49 Abel, 50 y no sé cuántos, 50 y poquito, y Abel miraba una computadora y como que te intimida, y sin embargo, hoy día con el mouse es todo tocando y con el mouse o si es un celular tocas con la pantalla con los dedos y haces todo con los dedos, ¿verdad? Y bueno, y a papá le hicieron un programita ahí, todo anotado, una libreta, la tecla 1, ping pong, algo muy sencillo y papá no consiguió, y ahí yo medio que entré a confirmar, digo, bueno, se viene la noche, no, se viene una oscuridad terrible, papá no está pudiendo, cosas que siempre pudo, ¿verdad? Así que es normal que sea dificultoso manejar un electrodoméstico innovador, porque yo la computadora antes era un lujo, los científicos, la NASA, ahora es un electrodoméstico más, ¿verdad? Así que, bueno, eso es normal, ahora, por ejemplo, compró una tele nueva y no sabe cómo programarla, bueno, eso, hay gente de 30 que tampoco sabe y tiene que venir un técnico o venir un gurí más chico y lo puede hacer de repente. Ahora, que haya dificultades para realizar tareas domésticas, laborales o de ocio a las que estaba familiarizado y bueno, que por ejemplo, papá fuera a cobrar su jubilación a ANDA, asociación nacional de afiliados que le quedaba, creo que cuando papá se puso muy viejito lo quería tener cerquita, ¿viste? Entonces, se fue de Ciudad de Laga y vivió en Maldonado mucho tiempo, le encantaba Maldonado por la tranquilidad y por la naturaleza, después se vino a Ciudad de la Costa, más cerquita a mío y cuando estaba más viejito, que estaba entero, pero estaba viejito y sin Alzheimer, vivía acá en Colonia y Gabot, o sea, a dos cuadras de la fundación, cosa que yo iba hasta ahí, me veía a mi viejo como estaba, almorzaba con él, le daba unos besos, yo qué sé, y mi viejo, bárbaro. Pero bueno, cuando entró a tener dificultades para llegar hasta ANDA, que es simplemente agarrar por Colonia y dirigirse hacia el centro, dos, tres cuadras, digo, acá hay de vuelta, acá se está complicando y papá está comenzando un deterioro cognitivo, una demencia vascular por la diabetes mezclado con Alzheimer, porque realmente eso ya no es normal, ¿verdad? Después, confundir el día o la fecha y recordarlo después, eso es normal, yo no tengo Alzheimer, por ahora, ojalá no tenga nunca, pero por ahora hago todo el ejercicio que puedo para otanarlo, nado, camino en bicicleta, etcétera, hoy camino seis kilómetros, para que vean que yo no les, pido que caminan y yo no lo hago, porque médicos dicen no fumen y fuman, caminá y no caminan, come sano y ellos comen cualquier porquería, no, a mí me gusta ser una inspiración para mis pacientes, yo hoy a una chiquilina nueva que atendí, jovencita, no tiene problemas de Alzheimer, 21 años, digo, tenés que caminar, ay, caminar, a mí me aburre, no sé qué, digo, bueno, pero es muy importante para tu salud física y para tu salud mental, y agarré mi celular que tiene un cuenta kilómetros y un cuenta pasos y le mostré, mirá, vamos a mirar, yo ni me había visto, agarré, le mostré, me había caminado seis kilómetros y medio, o sea, digo, si yo, que estoy a dos años de los 60, me caminé 60 cuadras y bueno, vos podés caminar 20 cuadras por día, ah, bueno, sí, si me lo dice así, doctor, la verdad que me da como vergüenzita que no puedo dar que yo tengo 21 y usted tiene casi 60 y se caminó 60 cuadras, así que, realmente, en ese sentido, bueno, cuando mi viejo entró a tener problemas para ir a un lugar tan cercano que iba siempre con algo tan importante como era cobrar su jubilación, a mí, realmente, se me confirmó un poco más de lo que luego se confirmó por la ciencia y la medicina, que estaba con un deterioro de mal de Alzheimer mezclado con deterioro o demencia vascular por la diabetes, ¿verdad? recordemos también que, que bueno, que a nuestra edad, vieron que yo ahora estoy hablando con lentes, yo si miro a la cámara veo perfecto, si miro a Leo veo perfecto, si me pones un cartel allá lo leo perfecto, vieron que los veteranos vamos poniendo el diario más lejos, ¿no? porque el cristalino va quedando duro, esto lo ha enseñado muchas veces Juan Antonio Echagüel, nuestro compañero de radio, de musicalísimo, ¿verdad? de Radio Oriental, que es un destaque distinguido oftalmólogo uruguayo, de Uruguay, este, se va quedando duro el cristalino, entonces te cuesta enfocar, por eso es que yo ahora para mirar la cámara veo perfecto, ahora para leer lo que dicen los colegas que están a letra chiquita, tengo estos lentes que si los ven, yo para mirar de lejos no preciso nada, pero para mirar de cerca a un prospecto y necesito esto, si no veo todo borroso, me cuesta enfocar, eso es normal, ¿ah? eso es absolutamente normal y generalmente los oftalmólogos cuando te empieza a venir eso es a los 40, esa es una etapa bastante temprana, te dicen bienvenido a los 40 y yo no debo quejarme, ¿por qué? porque a mí me vino recién a los 54, yo hasta los 52, 53 podía leer todo, pero bueno, como nadie es inmortal y todos tenemos nanas, bueno, hoy día uso los lentes estos para presbicia, ¿no? presbicia es eso, y ya que hablamos del cristalino, si se te opaca, por no haber usado lentes de sol o sombrerito que te haga sombra en los ojos, eso es la cataratas, eso es cataratas y eso es lo que Juan Antonio te saca tu cristalino y te pone una lentilla intraocular, ¿verdad? así que eso es normal, es parte del envejecimiento normal y ya lo empezás a padecer en los 40. ahora tener problemas de percepción visual, no comprender muy bien lo que sucede, les pongo un ejemplo extremo, un ejemplo de cuando un Alzheimer está avanzado, si un abuelito está con Alzheimer avanzado, que eso lo podemos ver de repente en un residencial donde hay muchos abuelitos con Alzheimer, el abuelito pasa frente a un espejo, no reconoce su imagen y lo saluda como si fuera otra persona y dice buenos días y ve que el otro conteste, ¿cómo lo va a contestar si es la imagen y el abuelito no sabe discriminar que eso no es una ventana y que ese no es otro ser humano sino que es un espejo, bueno, ahí sí, eso sí es Alzheimer, ahora tener dificultades para leer el diario o ver letras chicas de cerca, eso es normal, ¿verdad? y es la famosa presbicia. Después dificultades ocasionales para encontrar una palabra específica, ¿verdad? Sí, este, ah, yo te quería decir pasame, este, pasame, ¿cómo se llama esa porquería? el coso ese, el aparato y al ratito te sale, bueno, eso es normal, ¿ah? Eso es normal, por ejemplo, mi hermana, mi hermana Rocío, que ahora, ahora en la familia Bustelos, estamos todos en Radio Oriental, Rocío es la corresponsal de Musicalísimo en Miami, en Estados Unidos, interesantísimo, me meto en la página de Abel y me encuentro con mi hermana, este, transmitiendo cosas para acá, pero cuando fue el momento del huracán Irma, que ella huyó para salvar a mis sobrinos porque el gobernador de Florida pidió eso, abandonen el Estado, abandonen el Estado, se viene el mega huracán, ella aparecía, desaparecía en Facebook para tranquilizar a la familia y como los padres de los chiquirines son italianos, como ella nació en Minas y Suruguaya y como ella vive en Estados Unidos, mi hermana a esta altura de la vida es trilingüe, ella habla fluente italiano porque el padre de los chicos es italianos que estuvieron casados años, habla fluente inglés porque labura en ese idioma y vive en ese idioma, vive en Estados Unidos, en Miami y bueno, y el español es el lengua materna y ella con el estrés y con el cansancio en un momento le salía una palabra y decía me sale el italiano, ¿cómo se decía esto en español? y decía estoy tan cansada de manejar, bueno, eso no es Alzheimer, eso que mi hermana que tiene más de 40, la edad de las mujeres es un secreto, más de 40 poquitito si no me escuchan me van a hacer chachas en la escuela pero bueno, mi hermana estaba agotada eso es normal ahora que la persona no encuentre nunca nunca la palabra y realmente tenga dificultades permanentes para comunicarse bueno, eso sí supone más que estamos miro el reloj para administrar el tiempo que veo que estamos a 5 minutos de las 5 eso sí puede ser más sugestivo de que estamos frente a una situación de Alzheimer ¿verdad? perder o olvidar objetos de uso frecuente ¿dónde están los lentes? ¿dónde están los lentes? a más de uno de 40 le ha pasado ¿dónde están los lentes? y los tenía acá arriba como me los acabo de poner yo los que me están viendo ahora en vivo y en directo vieron que bueno que yo me acabo de poner los lentes arriba de la cabeza ¿verdad? ¿dónde dejé los lentes? ah, están acá bueno, eso es normal ¿dónde dejé las llaves? porque uno llega a la casa y apoya las llaves y empieza otras cosas y después en realidad eso no son problemas de memoria son problemas de atención de concentración estoy tan contento de llegar a casa y encontrarme con mi esposa con mis hijos con el perro que me hace fiesta que está feliz de que llegué que dejé las llaves ahí y ni me acuerdo donde las dejé bueno, eso no es Alzheimer eso es normal ahora si yo pierdo objetos todo el tiempo o los guardo en lugares inadecuados voy a poner casos extremos pero son datos de la realidad por ejemplo una vez había dentro de un microondas un par de pantuflas bueno, eso eso no es normal no hay ninguna equivocación bueno, sí puse la torta de manzana en vez de la pascualina sí, pero las pantuflas no van en el microondas ¿verdad? bueno, eso puede ser sugestivo de Alzheimer ¿verdad? eso no es normal ¿verdad? ahora perder la llave los lentes le hace la torta en el otro lugar eso sí es normal ¿verdad? tomar decisiones equivocadas de vez en cuando bueno eso no puede pasar porque todos somos seres humanos ya que estamos en la radio de la iglesia católica apostólica romana el único que es perfecto es Dios después los seres humanos tenemos errores y nos equivocamos entonces podemos tomar decisiones equivocadas ahora si yo me equivoco siempre, siempre, siempre y antes no me equivocaba bueno, eso puede ser sugerencia de que eventualmente podría haber un comienzo de una enfermedad de Alzheimer ¿verdad? después es normal que las personas eventualmente un día mi padre era fanático del básquetbol jugó en la Reborges porque se crió en la Unión y después del fútbol también el barrio Danubio era Danubio entonces papá no se perdió ningún partido Danubio un día de repente no tenía ganas y bueno si no tiene ganas una vez, normal ahora que si era fanático de Danubio y de repente no quiere ver más Danubio atentocópala bueno también Peñarol ahora todos queremos ver Peñarol yo estuve como varios meses sin Peñarol pero perdía siempre me ponía triste entonces no está ni lo miro bueno eso es normal pero si deja del todo o del todo o alguien que era muy fanático y bueno de repente puede ser este sinónimo de que ahí está por comenzar digo la última cosita que estamos que hacer a cinco este bueno irritabilidad o quejas cuando algo no hace no se hace a su manera y bueno todos hemos dicho ah mi abuelo está muy viejito está muy porfiado bueno que esté viejito y porfiado es normal ahora que tenga una irritabilidad espantosa una depresión mucha ansiedad cambios del humor un verdadero cambio en la personalidad por ejemplo voy a poner un ejemplo extremo hay un abuelito de 90 años y va y toquetea a un niño chiquito entonces lo llevan a la justicia por atentado violento al pudor entonces el juez que el juez es una persona inteligente que tiene mucha experiencia y que estudió muchos años para ser juez y que está en contacto directo con los peritos psiquiatras del poder judicial y con los médicos forenses que son auxiliares del juez dice bueno este señor mira este señor fue un gran médico este señor o abogado o ingeniero lo que quieras este señor no tiene antecedentes este señor nunca tuvo nada de pedofilia y ahora a los 90 años toquetea un chiquitito bueno este tipo no es un degenerado este tipo está mal de la cabeza entonces ese señor le hacen una pericia psiquiátrica se confirma el deterioro y ese señor no va a prisión porque ese señor hace eso porque está con Alzheimer cuando la corteza cerebral y agarro el cerebro se entra a derrumbar toma el comando el cerebro primitivo y ahí está la sexualidad por eso está el famoso viejo verde yo me acuerdo que había un viejito allá donde yo me quería en camino a Mendoza pasando instrucciones en Montevideo Rural en un viejo albacén barrial había un abuelito que cuando empezó con demencia era muy respetuoso todo el mundo lo quería el viejito pero cuando empezó a quedar gagá él con el bastón le levantaba la pollera a las chiquilinas y esas madres como se ponían viejo degenerado y no sé qué y yo que era un niño decía que viejo degenerado que horror que bandido que hijo que HDP ahora que tengo bueno 58 años y 30 y pico años de psiquiatra sé que en realidad don fulano por no decir nombres propios en realidad se estaba derrumbando ¿verdad? y si él no estuviera con la demencia senil o con el Alzheimer jamás sería de levantarle la pollera a una niña con el bastón ¿verdad? así que por hoy el tiempo se nos ha acabado los invito mucho mucho a que vean los dos programas anteriores y ya lo vieron véanlos de vuelta porque hay medidas muy muy interesantes para prevenir esto para terminar les digo que estamos en Eduardo Acevedo 1494 apartamento 101 al lado de la Universidad de la República los teléfonos para comunicarse con la Fundación son el 2403 4562 2403 4563 y 2408 4788 cualquier interés en los residenciales de la red de bienestar se pueden comunicar con Natalia que es la encargada y gerenta es el 097 339 716 097 339 716 Bárbaro Pedro salió todo perfecto hay como siempre muchísimas preguntas para ti pero voy a resumir solamente en una porque me parece importante y realmente yo no lo sé el 435 te pregunta si la Fundación Casabajones va a domicilio para una muchacha que está con alucinaciones y maltratada por su mutualista dice gracias si el que es ideal para eso es el consultante hay hay tres consultantes acá consultantes son los médicos más veteranos y que además han dado concursos y hemos sido integrantes titulares de la cátedra donde se forman los psiquiatras del país de la facultad de medicina de la UDELAR de la Universidad de la República eso es ideal para Eduardo Curbelo recuerden que Eduardo fue residente fue jefe de clínica y fue jefe de la emergencia del Vilar de Bo durante unos años y siempre desde jovencito estuvo ahí es más dentro de poco lo van a conocer en un divague que Abela ha invitado y yo ya le comenté a Eduardo y Eduardo se sintió muy honrado de que lo inviten a un divague de musicalísimo porque sabe que ahí van expresidentes grandes periodistas grandes desde Natalia Aureiro pasando por Sanguinetti Tabarevac en fin es una parte muy importante de la radio oriental así que la respuesta es que llámenos más y pida un domicilio con el doctor Eduardo Curbelo que va a estar excelentemente atendido por lo que sabe Eduardo y porque bueno hizo eso de la vida entera ¿verdad? Pedro no solamente para esta chica ¿quiere decir entonces que alguien que se sienta mal y no pueda trasladarse hasta la fundación el doctor Curbelo puede ir? Sí 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 habitualmente Eduardo es el que hace los domicilios yo hacía cuando era más joven ahora que estoy más veterano lo que pasa es que Eduardo es médico y solo se dedica a la medicina ¿verdad? yo además de ser médico hago la parte de comunicación la parte de administración junto con mi gerenta que es Gabriela que es mi mano derecha ¿verdad? y la administración de los residenciales con Nati que es mi mano izquierda las chiquilinas son mis dos manos no me da el tiempo ¿verdad? me lleva mucho tiempo ir a un domicilio buscar el lugar para estacionar está terrible pero Eduardo nunca le gustó manejar Eduardo se maneja con va en Uber va en taxi va en lo que sea entonces Eduardo sí hace domicilios y pueden atenderse con Eduardo con la misma confianza que se atienden conmigo la otra es la doctora Leonor Pereira Leonor también fue jefe de clínica de la cátedra de psiquiatría jefe de clínica hoy día se llama jefe de clínica se llamaba en francés que nuestra facultad copió el sistema de la facultad de medicina de París hoy día se llama asistente titular de clínica psiquiátrica es el profesor el grado más bajo para empezar a ser profesor a partir de ahí ya viene el profesor de junto que es lo que fui yo así que son cargos importantes donde concursan muchos psiquiatras muy inteligentes y entran muy poquitos porque realmente son concursos difíciles un abrazo grande de acuerdo un abrazo Pedro señores Pedro Bustelo como todos los martes esta media hora que es un servicio a la comunidad ya un abrazo a la comunidad neten